Jesús es el hoy eterno de Dios. En la noche más luminosa del año el Papa Francisco celebra la vigilia de Pascua y de nuevo enciende en el corazón de todos la esperanza de un futuro iluminado por el amor del Señor. Todos los elementos del rito celebrado en la Basílica de San Pedro están imbuidos con la noticia que todos los años se presenta a los hombres. Jesús no ha muerto, ha resucitado, es el viviente. No ha vuelto simplemente a la vida sino que es la vida misma porque es el Hijo de Dios. La bendición del fuego y la preparación del cirio pascual, la profesión hasta el altar y el canto del exultet, la liturgia de la palabra, la liturgia del bautismo, en la que el Papa administra los sacramentos de la iniciación cristiana a cuatro neófitos y la liturgia eucarística invitan a la confianza, a la certeza de que no hay situaciones que Dios no pueda cambiar, Francisco señaló que las preocupaciones y los problemas de cada día tienden a encerrarnos en nosotros mismos, en la tristeza, en la amargura, allí donde está la muerte. Por ello invitó a todos a no cerrarnos ante la novedad, incluso cuando estamos cansados, decepcionados, tristes. Aprendamos a hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dijo el Papa. Abramos el corazón de par en par a la esperanza para el futuro. Acepta que Jesús resucitado entre en tu vida, acógelo como a un amigo, con confianza. Él es la vida. Si hasta ahora has estado lejos de él, da un pequeño paso, te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, comprometete, acepta el riesgo, no serás decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en él, ten la seguridad, que él está cerca de ti, está contigo y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como él quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!